8 de la mañana, 6 minutos, ya las 8 de la mañana, 6 minutos, tenemos en línea a esta hora a Daniel Santiago Mejía, él es fisioterapeuta y es de Bocato Café, Café al Paso, que está ya en el centro comercial Fidu Centro, ahora también lo quieren llamar centro empresarial, así que le damos la bienvenida a esta hora cuando estamos a través de radio, televisión y redes sociales, Daniel Santiago, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios, y muchas gracias por tenerme acá. Bueno, pues dimos a conocer su profesión, nada que ver con lo del café al paso, ¿no? Ah, sí, sí, no hay ningún inconveniente, pero igual usted sabe que hoy en día hay un poquito, los jóvenes ya somos como muy diversos en nuestras actividades como tal. Claro que sí, en esa parte de fisioterapia, ¿cómo se desempeña? ¿Qué hace en el momento? Bueno, como fisioterapeuta, yo tengo consultorio particular y allá atiendo a mis pacientes, también pues hago parte como del acompañamiento deportivo en un club de voleibol en Dos Quebradas, y digamos que también estoy como en la parte más cercana al café, ¿sí? Bueno, muy interesante, cosas, se combinan trabajos, se combinan profesiones, se combinan también labores, ustedes están dedicados a esa parte también de café al paso, creo que es un negocio familiar allá en Fiducentro. Sí, señor, nosotros, esa empresa de Bocato Café está aproximadamente desde el 2013, fue que nosotros la adquirimos y desde ahí pues estamos como a cargo de toda esa labor. Año 2013, ¿cómo fue la idea de iniciar con ese café al paso? Bueno, inicialmente, pues nosotros no teníamos ni idea de que era un café, de cómo era administrarlo siquiera. Entonces mi papá, que fue como el encargado de hacer la conexión, se acercó, preguntó si de pronto lo vendían, era, me acuerdo que ese café era un señor albeiro, era el nombre del señor, el propietario, y él dijo que sí, que lo vendía, y ahí fue que empezó como toda la historia con todo el café en nuestros negocios. Se empezaron ustedes entonces a unir todos en familia, a atender ese café al paso, que me imagino pues les ha dado muy buen resultado hasta el día de hoy. Sí, señor, inicialmente los tres nos metimos a aprender mucho, como le decía, no teníamos ni idea de cómo hacer un café, de que había diferentes tipos de café, y es algo muy llamativo porque en nuestra región cafetera, que pues es tan productora de café, no tengamos la cultura de tomar tanto café. Eso ha ido cambiando últimamente, y nosotros como propietarios de Bocato Café, nos hemos ido como haciendo más interos, por así decirlo. ¿El nombre, de dónde salió? ¿Ya lo traía cuando compraron ustedes Bocato, o de dónde salió el nombre? Sí, inicialmente ya estaba con ese nombre. Nosotros no pensamos como quitarle el nombre, porque al fin y al cabo también nos parecía muy llamativo, y era un nombre muy fácil de aprender. Sí, o sea, es un nombre muy particular, y pues usted sabe que a nivel de empresa y todo eso, uno necesita un nombre que la gente se quede pensando, y que le quede la cabeza para mayor facilidad de las personas. Sí, es crear marca definitivamente, ¿no? Es que se quede en la mente, en la imaginación de las personas, y eso es importante dentro de un negocio, Bocato Café, y es café al paso. ¿Qué venden allí combinado con el café? ¿Y de qué manera preparan el café? Bueno, pues nosotros, inicialmente, de todas las personas en las que estamos, tenemos todos productos relacionados con el café. Café frío, café o bebidas calientes. Sí, digamos que lo más llamativo es el cappuccino, los mocachinos, el latte, o sea, todos los productos que sean derivados del café, y también, pues todos los productos como para acompañarlos. Hay un matrimonio muy importante ahí, que es el brownie con café, que en serio los invito a probarlo, porque es muy, muy rico. ¿Son baristas? Sí, señor. Sí, señor. Digamos que todavía no estamos aventurados mucho en el tema de la elaboración. Hay un gran serpiente, pero como lo decía antes, más que solo quedarnos juntos en el paso, queremos ponernos como marca, y es algo que tenemos planeado para este año, empezar a hacer ese tipo de demostraciones para que la gente vaya conociendo un poquito más sobre el café. Me imagino la combinación con una buena torta, con un buen pan, ¿qué ofrecen más allá, además del café, de esas variedades? Bueno, ahí se ofrece también pedos de queso, pastel de pollo, pastel de carne, empanadas, pues lo normal de nuestra comida típica, y también tortas que han gustado mucho, la torta del mojábana, que es muy, muy, muy rica, y otros tipos de tortas, pues ya tortas de zanahoria y tortas de naranja, esas son como las principales. Ya nos está haciendo dar apetito, usted aquí en la mañana, hombre, mencionando todas esas tortas bien ricas, bien deliciosas. Sí, señor, eso es cierto. Bueno, lo hemos querido invitar también a esta hora, recomendado también por la administración de Fiducentro, porque ustedes tienen allá uno de los negocios importantes dentro de este centro comercial que está en el corazón de la ciudad de Pereira. ¿Cómo ve usted a Fiducentro en este momento? Bueno, en Fiducentro a veces es un poquito complejo todo el tema de la movilidad dentro del centro comercial, yo siempre que le pregunto a las personas ese es como el principal problema que tiene el centro comercial, eso se ha ido poco a poco aprendiendo y Fiducentro se ha convertido en un centro de negocios como está propuesto para que se llame y allí hay demasiadas personas que están, digamos, llegando a ese centro comercial. Antes era un centro comercial que estaba muy en abandono, por así decirlo, que era difícil que la gente llegara, pero ahora con esta nueva propuesta que se está generando y pues obviamente con todas las personas que están llegando a ponerse un negocio allí en el centro empresarial, pues entonces eso ha ido como mejorando y ha ido cambiando de forma. Cuando usted habla de una nueva propuesta, amplíenos más sobre esa nueva propuesta de Fiducentro. Bueno, inicialmente la idea es convertir a Fiducentro como un centro empresarial, en el cual no sea tal como el centro comercial Victoria, que es más que todo una zona comercial donde usted va y compra, donde usted va y adquiere sus productos, sino más como ese centro operativo, ese centro logístico de varias empresas. Incluso actualmente en Fiducentro hay muchas empresas, por ejemplo, de aire condicionado, de call center, en fin, o sea, áreas o empresas que no requieren tanto esa entrada del público al centro comercial, sino ya más como de la parte operativa que se va generando de ella. Sí, eso es como la propuesta inicial que se tiene, obviamente pues hay negocios que sí requieren el ingreso de las personas, pero es como la mira del centro comercial. Bueno, está con nosotros el director, el doctor Germán Aguirre Muñoz, también en esta entrevista, a esta hora de la mañana. Daniel, con los muy buenos días, también le quería preguntar, la clientela de Bocato Café está muy concentrada ahí porque es una población de bastantes locales dentro del centro comercial Fiducentro. Entiendo, también hay una clientela ahí en todo lo que significa la gobernación de Risaralda con su tren de funcionarios, con los visitantes a la gobernación y también viene la gente del entorno. Esa es fundamentalmente la clientela de Bocato Café. Sí, señor. También hay una parte muy importante y es que Bocato está hoy en la esquina de la calle de Fiducentro, de la 19 con 12 y al frente de la 19 está Colpensiones. Entonces, digamos que esa es también una gran parte del público que no conoció a Bocato porque ya las personas de Fiducentro, de la gobernación, como usted lo decía, Germán, ya conocen Bocato, sino que esa gente que ve, mira, yo estoy aquí esperando mientras que voy y me espero, voy y me siento allá, me tomo mi tinto, voy y me cuento mientras tanto. Entonces, digamos que esa también es una parte importante de las personas que llegan ahí a nuestro café. ¿Aló? ¿Sí? Sí, el horario de atención, es decir, Bocato Café está abierto desde qué horas hasta qué horas? De lunes a miércoles más o menos estamos de seis y media a seis y media, así que esas doce horas trabajamos en horario continuo y ya los viernes, los jueves, sábados, los jueves, viernes y sábados trabajamos más o menos hasta las ocho, ocho y media de la noche, ya que pues la gente también le gusta de pronto salir del trabajo y vengo a tomar una cerveza o voy a ir a quedarme un momentico a ese charlar, entonces damos un poquitico más de tiempo. Los bares, las cafeterías, los restaurantes tienen la tendencia de innovar, de ir reemplazando algunos productos por otros, ¿cuál es la proyección que ustedes tienen ahí en ese campo? Bueno, como le decía anteriormente, nosotros estamos pensados en posicionar nuestra marca y hacerla una marca más visible dentro del mercado del café en Pereira. Actualmente tenemos, antes solo manejábamos un solo tipo de café, sí que era el café que todo el mundo le gustaba y que estaba acostumbrado, pero uno siempre tiene que buscar cosas nuevas como usted decía Germán y actualmente estamos trayendo varias demostraciones y varios tipos de cafés de otras partes. Por ejemplo, en Risaralda tenemos un par, hay muchos cafés de nosotros que vienen también del valle que son cercanos y queremos ampliar más nuestra gama de cafés para que la gente empiece a entender un poquito sobre la diferencia del café de Risaralda, del café del valle, del café de Manizales, entonces esa es como nuestra propuesta para un futuro. Ustedes venden ahí también de pronto el paquete de café de esto que nos está mencionando. Sí, señor, claro, claro que sí. Digamos que nuestra gran parte de clientes, los clientes diarios que están ahí en el café, no sé qué, entonces cuando lleven a Bocato te diga, bueno, véndame una libra, véndame dos libras de café y como su gusto nosotros se las podemos vender. Incluso ahora estas nuevas presentaciones del café estamos también pidiendo o estamos también haciendo ese aporte a las personas. ¿Qué es lo que la gente más pide? Hay veces la gente dice déme un tinto, otras veces dice déme un café con leche, otros le dicen un pintadito, otros dicen déme un spray, déme un, en fin, de las diferentes especialidades que tienen, algunas son combinadas con licor, algunas con crema, en fin, ¿qué es lo que la gente más pide? Bueno, yo diría que depende mucho del grado de la persona que aprende a tomar café porque por ejemplo yo que me acostumbre yo no tomaba café hasta que empezamos a tener el café yo me acostumbré a tomar el café sin azúcar aprendí a encontrarle el gusto y digamos que me prefería actualmente ser el expresso me gusta mucho el expresso entonces yo creo que eso varía mucho depende de la persona y como le decía como ahí está mucho cliente de Fiducentro de la gobernación y es mucho tinto sí, mucho tinto ya ha bajado mucho el consumo del azúcar yo no sé si es un propósito de nuevo año pero ya la gente está queriendo aprender a tomar el café sin azúcar porque pues el café dentro de lo que cabe es una bebida muy rica en muchas cosas solo que no hemos estado inmersos en aprender a cómo tomarlo también se pide por ejemplo mucho granizado en esas días saludos de Pereira parece un sol que lo va a tomar a uno granidadito y ya por la noche cuando empieza a ser frío ya empieza la gente a pedir su café con leche su latte su cappuccino entonces digamos que eso varía mucho dependiendo del contexto en el que estemos no tienen la carta se me viene a mí a la mente en este momento de pronto un café bocato no lo tenemos así pensado eso sería una muy buena idea bueno ahí le dejo la idea le dejo la inquietud para que hagan una preparación ahí y se la inventen y pongan el café bocato y le hacen honor al nombre del negocio sí señor claro que sí bueno ¿por quién está integrado ahí el núcleo familiar que atiende en bocato café? bueno actualmente los propietarios son mi papá y mi mamá yo estoy más encargado yo soy el que hago los cursos de barista yo soy el que le enseña a las personas que están allí y una de las personas que es encargada también del negocio es mi tío que actualmente es el que está mayor tiempo dentro del café esos son los que somos los que estamos relacionados con el café tienen servicio a domicilio también sí señor pero en esa parte sí estamos un poquitico restringidos porque digamos que abarcamos zonas muy cercanas en centros de amente o en locales comerciales cerca sobre la 19 o sobre la 12 pero por ejemplo un domicilio final es un poquito complejo pues con el tema de un café a pesar de que llega frío todo todo vacío en muchas partes bueno en otras ciudades tal vez en otros países se utiliza mucho el domicilio el café pero en vasitos desechables tapaditos y entonces así pues se preserva más el calor también sí aunque a veces suele ser un poquitico más caliente el vaso entonces la gente casi ni soporta tenerlo casi en la mano entonces hay veces que uno se puede demorar tomándose un tinto entonces usted va a ir a tomar un tinto por ahí máximo 10 minutos 15 minutos como máximo entonces mucha gente ya va cuidando la costumbre va a ir un poquitico antes y se toma su café y lo va disfrutando ahí ya después va para su trabajo ya después retorna a sus labores como tal pero claro que es una buena idea como tal por lo general el café al paso es como su nombre lo dice al paso parado uno tomándose el cafecito ustedes no tienen mesita ahí ni nada de eso sí claro que sí nosotros tenemos una parte en la que estamos digamos techados como para todas las personas que se quieren quedar ahí realmente con los aguaceros de Pereira pues para protegerlos hay una parte que está aislada más o menos 5 o 6 metros que son un par de mesas para las personas fumadoras y las personas que también en el ambiente cafetero los abuelos a veces rentían sus cigarrillos y se tomaban su tinta y ese era el cargado de ellos entonces también tenemos como para todo ese tipo de públicos también para las personas que vienen sobre las decisiones entrar en la barra en la televisión no hay ningún inconveniente entonces digamos que queremos darles todos los beneficios a las personas que llegan Bueno Daniel para terminar entonces ubiquemos nuevamente a nuestros oyentes y televidentes donde está situado Bocatos Café cómo llegar cómo los buscan allá en el centro comercial Fiducentro Centro de Negocios el horario de atención un número de teléfono para información y si tienen página en internet página web cómo los pueden buscar Bueno para llegar a Bocato vamos a ver un poco más fácil sobre la carretera sobre la carretera justo en el paradervos donde está el centro comercial Victoria y es el paradero de las busetas de ahí del centro una cuadrita más subiendo hacia Cuba hasta el centro comercial Fiducentro y es un café que queda en la esquina de la 19 que tiene una carpa blanca allí es donde estamos ubicados nosotros nuestro teléfono para cualquier tipo de domicilio es 333 2306 cualquier cosa les podemos estar atendiendo por ese teléfono como les decimos las libras de café si usted vive en Cerritos y vive en Pinares es así se las podemos llegar más fácil y los invitamos a todos para que vayan y disfruten de nuestra deliciosa taza de café y muchos otros productos derivados de él ¿tiene alguna página web de redes sociales por si alguien quiere ver los productos ahí de ustedes? no estamos en proceso de empezar con nuestra página web y hacernos un poquitico más visibles dentro de mirar a un café de marca ¿el horario de atención es? de seis y media de la mañana sí a seis y media de la tarde y siete de la noche estamos en esa franja horaria cualquier cosa por allá los esperamos ¿y el número de teléfono nuevamente? sí señor tres treinta y tres veintitrés cero seis bueno pues para Daniel Santiago Mejía que es fisioterapeuta y que está pues con la familia de Bocato Café en el centro de negocios centro comercial fiducentro de Pereira mil gracias por acompañarnos en esta mañana y pues lo dejamos para que se siga deleitando con una buena taza de café en esta mañana claro que sí muchísimas gracias un feliz día para todos muchas gracias son las ocho de la mañana veinticuatro minutos ocho de la mañana veinticuatro minutos a esta hora estamos a nombre de la IPS sin ser la institución de medicina biológica más destacada en Colombia conozca los beneficios de la medicina conozca los beneficios